¿Cuántos aprendizajes y aperturas de conciencia? De nuevo vamos a ir de la mano de la ciencia, en este caso un profesor de física de la Universidad de Harvard, John Hagelin, y el experimento es absolutamente maravilloso. Concierne a la pregunta de si podemos medir y por lo tanto podemos demostrar que la conciencia de un grupo de meditadores, es decir, la emisión que un grupo de meditadores haga de un sentimiento de paz, de un sentimiento de armonía, pudiera influir en la comunidad. Entonces lo que se elige es ir a Washington, D.C., que se caracteriza por ser la ciudad con más crímenes violentos de Estados Unidos. El estudio se realiza no solamente con los recursos de Harvard, sino en colaboración con el FBI y con la policía local. Al mismo tiempo participan universidades de Maryland y Texas. El objetivo entonces es que los 2.500 meditadores están durante una serie de semanas en un mismo lugar meditando una serie de horas al día. Y la idea es que debería de bajar la cantidad de comportamiento social violento. En concreto, el experimento es tan ambicioso que pretende medir si baja el índice de criminalidad de Washington. En efecto, esas semanas transcurren y lo que se observa con los datos, repito, nada menos que del FBI y de la policía local de Washington, es que el índice de crímenes violentos, le hace suicidios, asesinatos, robos con armas y violaciones, desciende en un 23%. Es decir, que 2.500 personas meditando juntas llegaron a ser 4.000 en las fases avanzadas del proyecto y en la gráfica uno observa que cuando son 4.000 exponencialmente se disminuye aún más la violencia, es decir, aumenta aún más la armonía. Se produce ese efecto medible, masivo, incontestable. Entonces los datos están ahí. Lo único que tenemos que hacer es tomar posesión de ellos. Si meditamos unidos, y unidos no tiene necesariamente que ser en el mismo lugar, ojalá sí. Ojalá sí, los grupos de meditación tienen un efecto fabuloso. Pero también sirve la idea de meditar al mismo tiempo. Esa también es una manera de sincronizarnos. Como lo veíamos en el experimento que comentamos hace poco del Electro-Gaiagram, el proyecto de conciencia global, que se produce un efecto de alteración de los parámetros, aunque los sujetos estén en lugares distintos. Así que, si pudieron esos meditadores en Washington disminuir los crímenes violentos, ¿qué no podremos hacer nosotros si en este momento de parto de la tierra en el que todo se ha detenido, en el que el cielo se purificó, en el que las aguas vuelven a ser transparentes, este momento en el que el retirarnos de nuestra actividad frenética ha posibilitado que la naturaleza se regenere y que se abran ventanas nuevas de todo tipo? ¿Qué no puede ocurrir si ahora meditamos juntos? Si ahora invocamos por el bien de la humanidad. Si ahora invocamos poder todos aprender de esto. Y aprender siempre es aprender a amar. Siempre. Siempre.